El antiojo va de todo sueño, hasta a mí, no me dura porque tengo... Viste, siempre estamos hablando de algo, hoy estamos hablando del antiojo. Hoy estamos hablando del antiojo. Bueno, para lo menos variamos un poco las preocupaciones. Estamos hablando de los enormes descuentos que tenemos acá. Viste, no estamos hablando como de la Argentina. Al final los bonos de los 10% no hay los 15. Acá no hay papa, hay boticán, ni qué sé yo. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar hoy el capítulo 1 de Satoyen, de la Toire. ¿Di Toire? ¿Di Toire? 52 casi. Esta es la número 52, un capítulo. ¿Está bien? 52 noches sin dormir. 52 noches sin dormir. 53 noches sin dormir. 53 noches sin dormir. 54 noches sin dormir. 54 noches sin dormir. 54 noches sin dormir. 55 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 noches sin dormir. dijo está bien sí y porque dijo tomeo de rambón dijo que era porque dijo este día fue todo este fue todo este fue todo todo junto terminó todo que le acabo de decir otras cosas muy bien que le acabo dice si hay ahora lo que en con las eras a vene tomeo a falpiche que va a escribir quito y el ciudad con yon bayon dijo quito otra cosa más otra cosa más mi coma con jazar can de amar de neto me va de todas formas volvió y repitió y acá dijo muy bueno antes dijo quito no es bueno quito es como bueno como si fuera bueno volvió acá en la creación del hombre a decir y fue muy bueno por qué porque todas las creaciones anteriores fueron creadas solamente para el hombre y aunque en todas las demás especies en todas las creaciones que hizo ayer dijo quito dijo que eran buenas están dichas en base al futuro en base al futuro que es cuál fue la creación del hombre y ahí todavía no fueron completamente buenas hasta que se creó el hombre y ahí cuando creó el hombre dijo que vean que es muy bueno vamos a ver vamos a ver vamos a entendamos dice el kriyakar que hay una diferencia entre quito y vene tomeo le fiche la shon ki u mesupak que ilu eno vadai al decir ki es un la shon safec es la shon de duda es una duda y no es una seguridad yarebe kolmakom la shon ki al safec porque en todos lados que está escrito ki va para decir que hay una duda le fiche milad ki more al asman que moho kitese o kitabo y va a ser y va a ser es como que va a ser y va a ser bueno es como algo que depende del tiempo y como es como algo que yo espero que sea así cuando dice la palabra ki berrosel omar bayare lo kim kitob ayno shaya metzapé emataya bo asman shaya nigla matubam muy importante lo que dice acá dice que quiere decir bayare lo kim kitob y vio a shem que es bueno así lo traducimos que es bueno pero acá en realidad quiere decir yeyem tzapé yey yey akashorju que akashorju espera cuando llegará el momento en que se revele la bondad de esto esto es realmente bueno aval beineto beineto pero en cambio y veamos esto y vemos que es bueno mora a la verdad me muestra una seguridad de que es así beraboteno si gran alebra ha ambrú de midrash dijeron nuestros sabios en el midrash y el libro está dando holo acá sorjo discutía con los ángeles si va a quedar al hombre o no así está grito el midrash y lo haya a din noten se lo labró libro está dando allá metziat col akodmim levanta la lecajnemar va el quito amore a las apel a las afec dice que si el din el juicio este que estaba haciendo la discusión que tenía ayer con los ángeles hubiera resultado la discusión del resultado que no que no crea el hombre entonces todo lo que hizo antes y todo lo que estaba esperando todo lo que decía quito va a ser bueno va a ser bueno cuando crea el hombre entonces ahora esto va a ser todo nulo va a quedar todo anulado va a quedar todo anulado eso dice acá dice todo con la conmín de batala lecajnemar por eso trae en la llan de duda en el lenguaje de duda aval que se libra adan o nasa o nasa o nasa o nasa o nasa badai as nasa badai en cambio cuando creó al hombre entonces esto se convirtió en realidad en cambio cuando creó al hombre entonces esto se convirtió en realidad tov lecajnemar etkola yerasa vinetov por eso dice todo lo que hizo ahora es bueno porque ahora todo se transformó en seguro en real hasta ahora fue todo duda y ahora se transformó en la seguridad en el momento que hacen creó al hombre muy bien ni empezamos todavía veneto mora ala badai por eso vemos que esto y ve y neto muestra a la realidad vos crees que prepare prepare todo así que ahora no me puede parar no, dije con fuerza muy bien muy bien, muy bien, muy bien se explicó muy bien ve ya lo leí esto muy bien ahora me hiciste para donde estaba me hiciste muy bien muy bien muy bien muy bien tov lejnemar etkola yerasa vinetov lashon lashon veine more al asman yel ata yevo nibra adam y por eso el veine veine es como un veamos ahora como un vean esto es habla sobre este momento en el momento que creó al hombre veas nire lema frea matubam huma yefyan yel kol anim saima kodmim y esto me muestra en forma retroactiva todo lo bueno y todo lo bonito de todas las creaciones que ya están que se crearon antes veosifkan meod esto es muy lindo también y agrega meod porque veine tov ya esto me da la seguridad de que todo lo que era quito ahora es veine tov ya me muestra que es seguro pero agregó veine tov meod entonces que es el meod masyelo iskir kodemse nunca dijo meod nunca dijo tov meod hasta ahora leorot chialiede adam nasu tov meod remes ledavar dice con el hombre con la creación del hombre ahora esto se convirtió en tov meod y el remes lo que me indica esto que viene por el hombre es que la palabra meod tiene la misma letra que la palabra adam entonces dijimos que la zona kodesh es exacto es exacto bueno meod es mem alef dalet y adam es alef alef dalet mem las mismas letras muy bien lindo sigamos beyesh lefares od que mayal amajal basar vedagim yeko lehad vifneasmo tov aval imitar bu y kalkelu dice vamos a explicar más vamos a traer el ejemplo de dos comidas pescado y carne dice cada una de ellas tiene es buena pero si las mezclamos ya te voy a perder aval elu anibraim lo so yeayu tovim co lehad vifneasmo el afilu be serufam yahad kulam ayu gamken tovim be seu yamar cola yerasa veine tov meod dice las creaciones de yem no son lo mismo que la comida carne y pescado que cuando las mezcló se echó todo a perder dice las creaciones de yem ahora que acá el yorku dijo y veamos todo lo que hizo ahora es tov meod cuando juntamos todas las creaciones vemos que es tov no solamente tov tov meod es mucho mejor yom a shishi hablamos sobre yom a shishi dice acá el que lea son los pendientes ee como si como pendiente del vat del nisán ki ey be milu recuerda que hablamos de miluim de llenar la palabra ey la letra ey si yo escribo el nombre de la letra ey no la letra ey de cinco dijimos que la ey son los cinco libros de la Torah Raji dijo que EI, como explicó que es 6 de Sivan, dijo que es el 6 el 6 es ese día 6 el 6 de Sivan porque A-Shi-Shi es como enfatizando el Sisi pero dice el que no hace falta eso, la letra EI es 5 pero como se escribe la letra EI, como yo escribo EI EI Aleph es 6 EI Aleph es 6 EI Aleph es como se escribe la letra EI, es la gematria Vemilui EI Aleph Vemilu es como rellenada es como la gematria rellena se llama, es otra forma de calcular gematria hoy dijimos en el libro del Rampinkus que tenemos Yud Kebab Ke, el nombre de Hashem son 4 letras pero cuando está en relleno que digo Yud EI Vav y EI otra vez con los nombres me hacen 10 letras y tiene otros significados es el nombre de Milui entonces la EI Vemilui o Lé Vav suma 6 Vemilui 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 acá traemos ya unas cosas un poco místicas que dice que las de arriba y las de abajo tienen características al revés debe estar hablando de las creaciones y de los ángeles Vemilui y había un problema de que no había como juntar estas dos cosas y estas dos cosas se juntan por la creación del hombre que el hombre tiene parte Ruhani y parte Gashmi tiene parte material y parte espiritual y eso hace forma la unión de las dos de las dos características que tiene el mundo vea 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 famous Die vea vea E d vea 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 acá, que vimos que la condición para que se cumpla todo era que Israel reciba la Torah. Si Israel no recibe la Torah, entonces el hombre ahora le falta la parte arujaní, para poder unir cielo con tierra, que es cielo espiritual y tierra material, necesita, el hombre tiene materia, que es el cuerpo, y tiene espíritu, pero el espíritu, para que tenga rojaño, necesita toire. El hombre sigue siendo como una bema, sigue siendo como un animal, y entonces no puede juntar cielo con tierra, que es lo que necesitaba la creación, que para eso Hashem creó al hombre. Y entonces la tierra iba a volver, todo iba a volver al estado inicial. Y si vamos a pensar ahora, ah, bueno, antes de matar Torah, no había Torah. Y entonces, el hombre cómo va, cómo va a juntar cielo y tierra, si no tiene Torah todavía. Dice acá, que no digamos eso porque siempre hubo sadikim en el mundo como Noach, como Shem, de Eber, que tenía una yeshiva. Yacob estudió en la yeshiva de Shem y Eber. Shem era uno de los hijos de Noach. Noach también fue un sadik en su generación, y siempre hubo sadikim, como la sabota quedó Shem, y dice acá que algo muy particular, que siempre hubo en el mundo 26 sadikim. ¿Cómo? Yud-ke-baf-ke, que suma 26, siempre hubo 26 sadikim en el mundo. Al-ken, Amad-aulam, con esto se sostuvo el mundo. Haft-baf-dorot, como hubo siempre 26 sadikim, el mundo se sostuvo 26 generaciones. Yud-ke-baf-dorot, 26 generaciones, sin Torah, vihlal, amon, por estos sadikim. Haft-baf-dorot, pero después de las 26 generaciones, yud-ke-baf-dorot, que se completó el nombre de Hashem, Yud-ke-baf-dorot, lo que suma el nombre de Hashem, loa-ya-koaj-be-yehide-ador-leamid-aulamot-ki-im-aliede-kabalata-torah. Pero después de que se completaron las 26 generaciones, como el número 26 de lo que suma el nombre de Hashem, ya no había una fuerza para, o sea, la fuerza del nombre de Hashem duró para sostener el mundo sin Torah, 26 generaciones. Y después de eso, había una condición en que Israel tenía que recibir la Torah. Por eso nosotros, ahora que estamos estudiando Torah, estamos haciendo Shalom en el cielo y en la tierra, y también en la tierra, como está escrito en la Gemara Sanedrín, Y en Perashat Asinu, al final de todo, Kelly Akar va a explicar más sobre este tema. Dice, ¿y por qué el mundo se creó en 6 días? Exclusivamente en 6 días, ¿por qué? Dice acá, que esto viene a indicarnos el tiempo en que el mundo va a estar, el tiempo en que el mundo va a existir, que es 6.000 años. Ahora, 6.000 alfes son 6.000, porque elf es 1.000, pero también acá habla de letras alef, el Kelly Akar. Entonces dice, dos alafim, dos mil, o dos letras alef. Tau ve lo torah, dice, fueron dos letras alef, dice, dos mil años sin Torah. De los dos mil años sin Torah, que neget se y es, llené alafim. Llené alafim, ahí está. Dice, frente a los dos mil años sin Torah que hubo en el mundo, hay dos letras alef, en el pasuk ba'ares aitá tou babou. En el pasuk ese, si nos fijamos en ese pasuk, en ese pasuk hay dos letras alef, en todo el pasuk. Dos letras alef. ¿Dos mil años que no hubo Torah? Dos mil años que no hubo Torah, y vienen a Ares, los dos primeros dos mil años. Sin Torah, hasta que la Torah, la Torah fue en el 2.448, fue, bueno, más o menos dos mil años sin Torah. Entonces, ve ares aitá tou babou, ve josej alpeneteon, ve arruaj elokim, merajefet alpenet amaym. Todo ese pasuk tiene solamente dos alef. Elokim tiene alef. Elokim tiene alef. Y la otra alef está en ba'ares. Ve aares. Hay otra alef. Nada más, no hay ninguna alefa. Me fijé ya. Después. 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 Después dice. Yene alafim tou velotorah. Muy bien. Yene alafim Torah. Yene alafim. Yene alafim, yene alfim be pasuk. En el zepher shemot que ese no me fijé. Que dice. Le mantie torat a yem be fijah. No trae acá el pasuk completo. pero en este Pazuk hay dos Alephs y esto va por los dos mil años de Tora y por eso también tiene dos Alephs ahí, Yené Alafim, otros dos mil años Yemota Mashiah, nosotros ahora estamos en Yemota Mashiah, son los años de Yemota Mashiah en estos dos mil años de Yemota Mashiah, en el Pazuk está más acá que yo lo encontré Adki Yabo Shila, Memteth Yud, Memteth Yud Memteth, capítulo 49, Pazuk 10, es un Pazuk largo también, también tiene dos Alephs nada más Entonces el Pazuk tiene también dos Alephs y nada más Benajonu, dice, y esto es correcto Dice, y hay otros Mefarshim que explicaron mil por, explicaron de a mil, no de a dos mil como él explicó Sino que explicaron mil por mil, dice, pero no, no vamos a alargar acá, dice el que leí acá Veyeshombrim, 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 veyeshombrim le'kach, osif EY vashishi Lefi, yaolamnibra, veey, veajar gamar amelajá, iniaj akashorju, keli melajto, es el yoma shishi, velo raza yeteye eslo ve shabbat, que de, yeilmedum ikan, yekol uman iniaj humanutoo ve shishi Dice acá, hay quien dice, que por qué agregó la EY en el sexto, porque el mundo se creó en los primeros cinco, dice acá Se creó en cinco, y después del cinco se terminó toda la amelajá, todo el trabajo Entonces, Akashorju dejó en el día sexto todos sus instrumentos de trabajo, los guardó en el día sexto Porque no quería que estén con él en shabbat, no quería tener todos sus elementos de trabajo, sus herramientas, todas las cosas No las quería tener en shabbat con él, y así aprendieron de él todos los artesanos y todos los trabajadores De guardar todas sus cosas el día sexto, y que en shabbat no estén los elementos de trabajo a la vista ¿No quieren ver el nuevo a Jaim? Así terminamos el capítulo ¡Hola Jaim! ¡Hola Jaim! ¡Hola Jaim! ¡Hazá cubarón! ¡Hola Jaim! La cama ¿Y dónde estaba este? ¿Nos ha甚麼? ¿Mañana? ¿Mañana? ¡Mañana! ¡Lamas, aven médico! ¡Ah! Y ya está.